Aprobamos, sale del Congreso de los Diputados, la ley de paridad y de presencia equilibrada. Pues bueno, hace apenas una semana, Ana Redondo, la ministra de Igualdad de España, salía anunciando que se había aprobado la ley de paridad. Esta ley dice que en empresas públicas y privadas que coticen en bolsa, como el IBEX 35, pues tienen que constar como mínimo con un 40% de mujeres en cargos altos. En los bajos no hace falta. Al mismo tiempo, no hace falta que haya un 40% de hombres. Puede haber un 100% de mujeres y no pasa nada, pero solo puede haber un 60% de máximo de hombres. Y bueno, vamos a ver lo que dijo esta señora. Hoy es un día muy importante, un día histórico, histórico para el feminismo, pero también para la democracia de nuestro país. Hostia, la ha dicho gorda ya, ¿eh? La ha dicho gorda ya. O sea, histórico para el feminismo, no me cabe duda. No me cabe duda que las feministas van a estar aplaudiendo con lo de abajo. Pero que sea histórico para la democracia, ¿qué tiene esto de demócrata? Se supone que en la democracia el poder reside en el pueblo. No sé a vosotros, pero a mí no me han preguntado nada, ¿eh? A mí no. Bueno, yo vivo en China, a lo mejor aquí no he llegado. Pero yo no sé si a vosotros os lo han preguntado nada. Lo dudo. Aprobamos, sale del Congreso de los Diputados, la ley de paridad y de presencia equilibrada. Una ley... Presencia equilibrada, ¿eh? Para que venda más. Porque así tiene Masuk. Claro, imagínate que tú eres una feminista y dices... Oh, sobre todo esas feministas que creen que el feminismo significa igualdad. Oh, ley de paridad y presencia equilibrada. Equilibrada, claro. No es lo mismo si solo es de paridad. Porque claro, igualdad y equitatismo, pues claro, suena a más, más, claro. Bueno, así el marketing mucho mejor. Que supera injusticias. Una ley que avanza en derechos de las mujeres. Injusticias. Hostia, no. Una ley que supera injusticias. A ver, en España, cuando yo me fui de España, que me fui hace ocho años... No hace tanto, ocho años. Ante la ley, porque estamos hablando de justicia, según dice el hecho, ha dicho que hay una injusticia. Pues ante la ley, tanto hombres como mujeres éramos exactamente iguales. En las empresas, ante la ley, había exactamente las mismas oportunidades. No había nada legislativo que impidiera a unos crecer más que a otros. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Entonces, ¿qué estás hablando? De leyes igualitarias y de injusticias. Y si, como muchas feministas dicen, hay una barrera social. Hay algo social que les impide crecer. Porque dice, ah, tú eres mujer, a ti no te estás haciendo. Porque vales menos. Si eso fuera verdad, que no lo creo, lo normal es que se combatiera con algo social. No con algo legislativo. Legislativo, ya que la ley ya estaba bien. ¡No había que tocarla! Pero bueno, esto es sentido común y, pues digásemos que estas personas no llegan a ese mínimo de sentido común que se adquiere alrededor de los cuatro años. Mujeres y, en definitiva, de toda la sociedad. Y una ley que además va a ser ejemplo. Ejemplo para toda Europa. Sobre todo ejemplo para esos países que están sufriendo una ola reaccionaria. Que ven que los derechos de las personas, pero sobre todo los derechos de las mujeres, vuelven hacia atrás. Claro, sí, sí. Hay un montón de países de Europa donde los derechos de las mujeres van hacia atrás. ¿Qué países de Europa son esos? Pregunto yo. A ver, que me digas que los derechos de las mujeres en países islámicos van hacia atrás. Sí, es verdad, es verdad, totalmente cierto. Pero que me digas que en Europa los derechos de las mujeres van hacia atrás. Bueno, a ver, puede ser que algún país de esto, yo qué sé, por ahí, que no lo conozcan ni su puta madre, que lo hagan. Pero a menos que estén en la Unión Europea, yo lo dudo. Esta ley genera esperanza, genera una idea de que el futuro puede ser mucho mejor, más igualitario y más libre. Los techos de... Hostia puta. ¿Eh? Los techos de cristal, ¿no? Los techos de cristal... Sí. Es que... ¿Sabéis lo que parece? Cuando estas personas salen a decir esto, todos estos políticos que promueven el feminismo y todo esto, salen con el puñetero mismo discurso, que es como una checklist que se preparan, que dicen, va a ver, yo tengo que dar un discurso. Da igual lo que digas, da igual lo que digas, da igual que estén llenos de contradicciones y todo eso. Lo importante es que digas igualdad, que mujeres, que menciones mujeres, que digas techo de cristal, que digas no sé qué, bueno, no sé qué vainas, pero parece realmente que estén haciendo una checklist y les importe nada. Es como digas... A ver, chat GPT, dime, cógeme estas palabras y hazme un discurso que tengo que salir esta tarde y dar un discurso de un minuto exacto. Porque miraron en el vídeo que dura un minuto. Es como que lo hubieran preparado exacto. Se rompen, se superan y conseguiremos una España mucho mejor, más digna, más igualitaria y democrática. Con esta ley de paridad y presencia equilibrada de hombres y mujeres en todas las instituciones... ¿De hombres? ¿Dónde hombres? La ley dice que hay que tener un mínimo de 40% de mujeres. ¿Pero de hombres? ¿Hombres qué? ¿Qué hombres? ¿Qué dice esta mujer? Pero también en las empresas. ¿Sabéis lo peor de todo esto? Mirad, yo soy profesor, yo soy profesor aquí en China y tengo niños de 3 a 12 años. Y salvo los más pequeños, si yo les pregunto qué significa igual, incluso si lo les preguntaran en español, ¿qué significa igual? Me lo sabrían decir. Me lo sabrían decir. Básicamente, 2 igual a 2, ¿vale? A es igual a A, y sí es igual a sí, y no es igual a no. Ellos me lo sabían decir. Y estas personas han llegado hasta tal punto que no saben describirte lo que significa igualdad, que no saben describirte lo que es una mujer, que no saben describirte lo que son los géneros. Y vamos a ver, cuando en una ley, en lugar de decir cualquier hombre o mujer, solo pones mujer, mujer es algo desigual, porque en el mundo, en España, hay hombres y mujeres. Ya sé que para ellas, para estas empoderadas y para estas aliades, no existen los hombres, no les hacen falta para nada. Pero, oye, oye, ¿qué hay? ¿Qué hay? Más o menos un 50% de hombres en España. ¿Y a esos hombres los estás discriminando con tu ley? Que sí, es sorprendente que haya, que después te salgan diciendo que, no, no, esto es para fomentar la igualdad, y que realmente se lo crean. Porque, como he dicho antes, esta ley, se le pone el nombre este, ley de paridad y no sé qué, equilibrado, se le pone este nombre, porque la mayoría de feministas, sobre todo por otros vídeos que he visto por ahí, la mayoría de feministas, creen que el feminismo es igualdad. Y cualquier ley que salga con premisas de igualdad y todo esto, dicen, ah, sí, 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 yo apoyo la igualdad entre hombres y mujeres. No estás apoyando la igualdad entre hombres y mujeres. Mírate las leyes que se están aprobando en España. Mírate lo que estás provocando. Porque esto, algún día, se os tornará en contra. Se os tornará en contra. Porque el feminismo no está buscando la igualdad. Está buscando una... Yo no diría ni que está buscando una superioridad entre la mujer, sino que está buscando enfrentar entre hombres y mujeres. Está haciendo, literalmente, que el hombre odie a la mujer. Odia a la mujer. Hay un montón de hombres en España que odian a las mujeres. Y odian a las mujeres, muchos de ellos, por culpa del feminismo. Por culpa de cómo presentan a las mujeres el feminismo. Y la gran mayoría de mujeres no son así. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Son una minoría. Lo que pasa que chillan demasiado. Y bueno, si no te has suscrito ya, suscríbete. Suscríbete que te traeré contenido rico. Contenido rico como este. Rico, buenísimo. Venga, hasta el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.